Tal y como habíamos mostrado en primicia, el pasado viernes se casó Mark Piqué, el hermano de Gerard Piqué, pues un día antes de lo que se había dicho en los medios. María Valls, la novia y Mark, dieron el sí en un pequeño pueblo en las afueras de Barcelona y como era de esperar, pues llegó Gerard Piqué con su nueva novia Clara Chía. Y también, como era de esperar, la presencia de la pareja atrapó la atención de todos, a pesar de que ellos habían hecho lo imposible por salir por una puerta trasera de la iglesia para luego irse a la propiedad que tiene la familia de la novia en Yabanera. Se había rumorado que Piqué y Clara Chía se iban a comprometer ese día, recuerden que lo habíamos dicho aquí, pero eso no sucedió. Lo que sí sigue dando mucho de qué hablar es el vestido que nació ella para la boda. Y no sé por qué sigue dando mucho de qué hablar, la gente se ha ensañado con ella ahora. Por cierto, yo traigo los zapatos de la crachéa, muchachas. Tire. A ver. No lo enfoquen tanto porque no me maquillé las piernas. Está como la reina Leticia, como la bongo máxima. Porque no tengo gallo. Le critican esos zapatos, pero honestamente yo tengo esos zapatos también y vienen bien con todo, porque son completamente como si fueran antes y te lo pones con lo que te pongas. Son los de Cinderella. El vestido está muy bonito, ella es muy guapa, pero no sé por qué no lo lució tan bien. O sea, es que no se le veía bien. A lo mejor fue la manera de caminar, la manera en que le tomaron la foto. No, a mucha gente no le gustó. Y a mucha gente, ¿cierto? Porque ustedes vieron las personas que estaban paseando ahí, estaban paneando la cámara. Hay personas que fueron sencillas, pero con otro tipo de vestido. Yo sé que era un pueblito. El vestido es de Victoria Beckham, cuesta 1.300 dólares. Eso no tiene nada. Es un rebaño, compañero. Puede haber costado 20 dólares. Mira cómo está la novia también, habíamos explicado eso, pero ahí está el vestidito de ella, que tampoco es como que ella se tiró cualquier vestido y le dijo una falta de respeto. Yo sé que a nosotras, a mí en particular, yo no me pondría ese vestido, pero respeto el estilo de ella. Y bien curiosamente, quiero decirles que algunas revistas la están nombrando a ella como un ícono de la moda por su estilo básico. Y le llaman el estilo Upper Barcelona, que es lo que utilizan las chicas que viven en barrios bastante adinerados en Barcelona. Y le llaman un estilo sofisticado silencioso, donde es básico, más bien muy básico. Y el estilo, a lo mejor con aretes, un collar, siempre llevan unas gafas. Entonces, para ellos, allí, en esa generación, la generación Z, ella tiene 24 años, ¿verdad? Bueno, pues para ellos, ese es el estilo, donde no estás gritando que tienes mucho dinero, pero el vestido tiene, o sea, es una diseñadora. Si ustedes ven en TikTok ahora, todo está hablando acerca del old money look, que es el look este, que estabas diciendo, de tener dinero, pero de forma silenciosa. Y es no usar los bolsos con las letras de marca, no usar cosas donde estás mostrando las marcas de las cosas sin llamar la atención. Eso, pero ¿dónde está la elegancia ahí? Yo no voy a ponerla aquí por ningún lado. Y yo, mira, y les voy a decir algo, no porque cueste mil dólares se va a ver espectacular y elegante. No, claro que no. Ella pudo a lo mejor usar un vestido de 20 dólares y lucir mucho mejor que así, la verdad. Es muy guapo y muy linda, pero la verdad no me pareció.